Continuamos con este gran evento y de inmediato vamos a escuchar las palabras de exhortación las cuales están a cargo del empresario licenciado Ángel Alberto Ten, presidente de Ten Autos. Muy buenas tardes, primeramente quiero agradecer a Dios, dar una oportunidad de reunirnos en esta noche. De esta forma debemos agradecer a presencia de nuestro candidato a la alcantía y próximo alcalde de Tauco Rumi Coelho, licenciado Luis Alberto Tenera. A los candidatos a diputados generidores, a los presidentes de los diferentes movimientos políticos, damas y caballeros. Quienes hablan a el Alberto Ten, abogado y comerciante de profesión con más de 20 años en el negocio de importación y venta de títulos en la República Unida. Muchísimo preocupado porque continúa el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos y de la provincia, tanto como mi comercio. Hoy con ustedes represento un gran número de empresarios de este querido municipio, que al igual que yo, creemos y conocemos la excelente labor que en verdad la realidad puede realizar el licenciado y amigo Luis Alberto Tenera. En la noche de hoy, un grupo de empresarios ha anunciado nuestro respaldo al candidato del PLD a la alcantía de San Juan Luis Alberto Tenera, tras considerar que es la mejor garantía para el desarrollo y el bienestar de estas maldiciones. Un hombre con visión, que ha sido valorado positivamente como ser humano, padre, empresario y diputado. Distintos sectores empresarios apoyen al licenciado Luis Alberto Tenera porque confían en él y porque identifica... Estim.... Muy bien, muy bien. Muy bien. Espérate, espérate, espérate. No pisaron allá atrás, no pueden pasar por ahí, que no saben. El candidato a la alcaldía de 2019, licenciado de los hermanos Pejera, tiene en cuenta las acciones a desarrollar en el aspecto ambiental, cultural, deportivo, medio ambiente, religioso y comunitario. Estamos seguros de la administración del mismo convertir a San Francisco Ese en el municipio que todos deseamos. Con fiel y de esa determinación, presentamos nuestro apoyo y nos comprometemos a contribuir y trabajar día y noche para que el licenciado Luis Alberto Pejera sea el próximo alcalde de San Domingo Ese. Muchas gracias.